Música Mi alma no da razón Mi corazón ha atrasado Un niño y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Con tu amor, mi pelo no nos quedó Ah, corazón es final Ah, como me duerme El amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando lo estoy entregado Pero no olvides que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ah, corazón es final Ah, como me duele el amor 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 y ¿Cómo duele el olvido? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo 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 duele el olvido? Gracias.